Hoy soy feliz porque al tenerte junto a mí ha terminado esta condena y soy feliz porque al tenerte junto a mí se han terminado ya mis penas y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía porque tú eras mía y el mundo de los dos el mundo es nuestro nuevamente como ayer y vamos juntos a gozarlo voy a vivir con alegría y nueva fe si tú me ayudas a lograrlo y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía porque tú eras mía voy a olvidar el sufrimiento que viví cuando te fuiste de mi lado de nada sirve soportar aquel dolor que forma parte del pasado y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía porque tú eras mía porque tú eras mía y el mundo de los dos de los dos de los dos voy a olvidar el sufrimiento que viví cuando te fuiste de mi lado De nada sirve soportar aquel dolor que forma parte del pasado Y hoy soy feliz porque tu amor ha vuelto a mí a rescatarme de mis penas Y soy feliz porque al tenerte junto a mí se ha terminado esta condena Y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía Porque tú eras mía y el mundo de los dos El mundo es nuestro nuevamente como ayer Y vamos juntos a gozarlo